Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías, capítulo 49, versos 8 al 15 Esto dice el Señor, en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié, Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz, bastarán de regreso a lo largo de todos los caminos. Hallarán pasto hasta en las dunas del desierto, no sufrirán hambre ni sed, no los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas, y pondrán terraplén a mis calzadas. Miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y el poniente, y aquellos otros de la tierra de Zenín. Griten de alegría cielos, regocíjate tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo, y tiene misericordia de los desamparados. Sion había dicho, el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios, te alabamos Señor.